¡Hola a todos! Estamos grabando este pequeño vídeo porque esta semana en Facebook el amigo José Luis, ¿qué tal compañero? Gracias por citarnos, mencionaba una herramienta que contamos en los cursos de Management 3.0, que es el Kaizen Board. Él mencionaba cómo están utilizando el tablón Kaizen para las retrospectivas, cómo están utilizándolo para llevar un seguimiento de retrospectivas, es un buen uso. Nosotros normalmente en el curso de Management 3.0 lo contamos como una buena herramienta para equipos de transformación, es decir, como parte de esa gestión del cambio en la empresa y explicando que el cambio no es algo simple predecible, waterfall, project, diagrama de Gantt, sino que es algo iterativo incremental y es algo que funciona en ciclos de inspección y adaptación, funciona de forma empírica, proporcionábamos una herramienta para hacer un seguimiento y un manejo de esa transformación inspirada en los tablones Kanban que utilizan muchos equipos Scrum o muchos equipos Kanban, muchos equipos ágiles en general. Entonces no es que sea una idea revolucionaria, lamento los que tenéis otro tipo de expectativas, pero yo creo que a muchas empresas les está sirviendo para vertebrar de alguna forma el funcionamiento de estos equipos de transformación. Os cuento muy rápidamente en un par de minutos el tablón Kanban, tal como lo explicamos en Management 3.0. El tablón Kanban comienza con una primera parte que es esta que vemos aquí, que es donde tenemos los impedimentos. La idea es que conforme vayamos detectando problemas en la transformación ágil, conforme vayamos detectando impedimentos, carencias, cosas que necesitamos atacar, estos impedimentos se van agregando a este backlog. Básicamente es un backlog de impedimentos. La forma de caracterizar ese impedimento, pues pueden ser muchas, puede ser simplemente una descripción y ya está, o podemos utilizar formatos de historia de usuario, o podemos utilizar, por ejemplo, en SAFE, tienen un formato que es el Lightweight Business Epic, una épica de negocio ligera. Es algo que se describe en un par de páginas y entonces ahí describimos el origen, el impacto de negocio, el valor, a quién afecta, podría ser algo más complicado. Eso depende de la característica de la organización, hasta qué punto tienen más carencia hacia la documentación, y hacia la descripción, y muchas veces damos cierta sensación de seguridad cuando vemos que los impedimentos están bien documentados, y están analizados, y en otros casos simplemente la gran mayoría cuando lo implementamos, pues lo que podemos hacer es, oye, los equipos no pueden poner producción, los equipos no están ubicados, bueno, pues suficiente, sabemos que eso es un problema. Más que decir, necesitamos una sala, que ya decimos, esta es la solución, lo que hacemos es describir el problema. Esto es algo que también deberían hacer muchos equipos ágiles. En lugar de, quiero una web, pues quiero vender, o quiero que mis clientes me contacten, y eso puede ser una web o puede ser otra cosa. Entonces, lo que describimos son los problemas. A continuación, lo importante es que seamos capaces de hacer algún tipo de framework de priorización, algún tipo de marco que nos permita decir cuál sería el siguiente impedimento en el que tendríamos que trabajar. Yo, una de las cosas en las que suelo recomendarle a muchos equipos, es que para no tampoco empezar con eso, ya antes he mencionado que en SAFE se habla de casos de negocio y cosas así, yo sé que muchos de vosotros inmediatamente os ponéis a tiraros de los pelos, pero bueno, hay todo tipo de organizaciones, pero en algunos casos lo que hacemos es simplemente crear una matriz muy rápida, en la que decimos, oye, tenemos dos factores para caracterizar estos riesgos o estos impedimentos, por un lado tenemos el impacto que este riesgo, este impedimento tiene en el equipo, y abajo podemos tener la habilidad que este equipo tiene para enfrentarse a este impedimento. Con lo cual, lógicamente, idealmente estaremos buscando impedimentos que tienen un alto impacto en el equipo, y que además el equipo es capaz de hacerse cargo de él por ellos mismos, que no tienen dependencias, que tienen autoridad suficiente para atacar ese impedimento, entonces este sería como supercandidato. ¿Qué es lo que no nos interesa tanto a lo mejor? Hombre, pues vamos a ver, un impedimento que tenga muy bajo impacto y que no tengamos ninguna capacidad de resolverlo, pues esto ¿para qué nos vamos a poner con ello? Entonces, bueno, pues esto no es algo que deberíamos de hacer. En algunos casos tenemos cosas intermedias, tenemos el caso de, oye, mira, podemos decidir el color de los posits, eso lo puede decidir el equipo, pero el impacto que tiene cambiar el valor de los posits y el color de los posits, pues no va a tener mucho impacto en el equipo, no es que vayamos, ¡guau!, superágiles, desde que cambiamos de posits amarillos a posits rojos, ¡no! Y en otros casos dices, oye, tenemos aquí algo que impacta muchísimo al equipo, ¿el qué? La crisis económica internacional y del mercado de la vivienda, ¿cuánto puede hacer el equipo por resolver eso? Pues muy poquito. Entonces, bueno, pues iremos colocando distintos impedimentos por distintos sitios del tablón, si algunos me están saliendo redondos no es porque hayan distintos tipos de cosas, es que la herramienta del iPad es así cuando la pongan automática, y bueno, pues típicamente lo que haremos será ir haciendo curvas de influencia e iremos desplazándonos en estas direcciones buscando impedimentos para resolver. Eso puede ser un framework de priorización, pero podría ser otras mil millones de cosas, ¿no? En algún momento me gustaría hacer otro vídeo hablando de los frameworks de priorización. Entonces, que me equivoco de diapositiva. Entonces, habíamos dicho, tenemos un backlog de impedimentos, priorizamos esos impedimentos y decidimos cuáles son los siguientes impedimentos en los que queremos trabajar, ¿no? Que serían pues estos de aquí, que se pueden estar trabajando en paralelo o que se pueden estar trabajando de forma secuencial. Yo recomiendo poner ahí un width limit, ¿no? Es decir, no trabajemos más de dos, tres cosas a la vez, ¿no? Porque ya entonces nos volvemos locos. Y a continuación lo que definimos es experimentos. Es decir, cuando cargamos este next, es siguiente experimento. ¿Qué es la siguiente cosa que podríamos hacer para intentar reducir este impedimento? No estamos cubicados. ¿Qué podríamos hacer? Hablar con recursos humanos. ¿Qué podríamos hacer? Mover las mesas nosotros a ver si nos dicen algo. ¿Qué podríamos hacer? Pedir presupuesto para alquilar una oficina afuera. ¿Qué podríamos hacer? Hay muchas cosas que podríamos probar, ¿no? Intentar convencer al director general ya que los de recursos humanos no nos dejan. Definir un piloto de agilidad y decir que para agilidad tienen que estar los equipos cubicados. Yo qué sé, probemos cosas, ¿no? Siempre se trata de intentar cosas. El problema es que muchas veces cuando decimos siguiente experimento vamos a trabajar en un impedimento, tenemos un impedimento que es a lo mejor interrupciones. Y entonces dices, ¿qué experimento vamos a hacer? Y los equipos me dicen, pues vamos a intentar estar más concentrados y que nos interrumpan menos. Y yo me quedo como, ah, ¿y cómo vais a estar más concentrados? Y la gente dice, no, vamos a estar más concentrados, pues concentrándonos. Y yo, pero ¿cómo no? Pues te dando los puños, haciendo así. Y claro, eso es como muy naif, ¿no? Vale, bueno, pues los resultados van a ser los esperados. Entonces, para que un experimento yo diga, bueno, pues me creo que podemos probar algo y puede que funcione, puede que no. Yo pido normalmente que me den una caracterización de ese experimento preguntándome, ¿qué vamos a hacer? ¿Por qué vamos a hacer esto y no otra cosa? ¿Y cuál es la hipótesis que tenemos detrás de, oye, es que yo creo que si nos ponemos unos chalecos amarillos y le decimos a la gente, no nos interrumpáis si llevamos chalecos amarillos, pues entonces la gente no nos va a interrumpir y así podemos tener periodos de pomodoro, de tal, ah, bueno, vale, sí, estupendo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo acabo de escribir, pues mira, vamos a ponernos unos chalecos, vamos a hablar con la gente, vamos a poner unos carteles, vamos a explicar. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues empezamos el miércoles. ¿Y quién se va a encargar? Bueno, pues el Scrum Master va a ir y tal, ¿no? Es que hay muchas preguntas que surgen luego de, ay, no sé, y que hace que los planes de mejora de las retrospectivas o de los equipos de transformación que están intentando avanzar con el cambio en la empresa, pues se queden en intenciones. Entonces definimos un experimento. Una de las cosas que también podéis definir, si os gusta, es criterios de éxito. Oye, si consigo reducir las interrupciones en un 20%, considero que esto es bueno. Si es menos, pues no es suficiente, ¿no? O quiero que las interrupciones desaparezcan cero por completo. O quiero el 90% del equipo que he ubicado. O quiero el 100% y si no, no me vale, ¿no? Bueno, pues definir un criterio de éxito y luego, pues cuando salgan los resultados, definimos si el criterio era muy agresivo, si era muy optimista, no lo sé. Y luego, pues al final de cada ciclo, cada X tiempo, vamos evaluando, se puede hacer de forma continua, si somos más campanitas, o se puede hacer en sprint, si somos más scrumistas. Y lo que hacemos es evaluar cuáles han sido los últimos resultados que hemos hecho en la última iteración, ¿no? En la última iteración que ha ocurrido. Y bueno, pues en este caso tenemos aquí un par de elementos que dices, ah, pues mira, estos han funcionado, han salido muy bien. Bueno, esto ha sido una buena idea. Bueno, pues todos los experimentos que funcionan los incorporamos al Improvement Backlog, que es un backlog de mejoras. Este tiene varios sentidos. Uno de ellos es promover esas mejoras en la organización, darlas a conocer, y otro también es hacer un poquito de marketing de la iniciativa, que no estamos perdiendo el tiempo en las retrospectivas, que el equipo de transformación no está perdiendo el tiempo y no es gente que tengo sacada de los equipos, sino que están trabajando en cosas que luego se reflejan en mejoras, ¿no? Y luego hay algunos que dices, bueno, pues algunos se han quedado ahí, ahí, ¿no? Bueno, sí, ha tenido algo de éxito, pero todavía no del todo. Y otros que han sido fracasos, ¿no? Bueno, recursos humanos nos ha dado con la puerta en las narices, no nos ha hecho ni caso, fantástico. Bueno, pues en ambos casos, tanto cuando dices, meh, como cuando dices hemos fallado, puedes decidir si pivotar o si aguantar. ¿Pivotar qué significa? Siguiente experimento. Este experimento no ha acabado de ir bien porque ha fallado o porque no ha terminado de funcionar. No pasa nada, perfecto. Entonces, definimos un siguiente experimento para seguir trabajando en ello. Esto es como en los productos. He hecho una iniciativa para entender mejor la tasa de conversión. No ha funcionado. Probemos otra cosa. ¿Qué hemos aprendido de este experimento? Intentemos aplicarlo al siguiente experimento. Y luego ya tendríamos una opción que es cuando hemos probado varias cosas y vemos que estamos atascados, que no avanzamos. Oye, aguántalo. Devuélvelo al backlog de impedimentos. Oye, nuestra... Hemos sobreestimado la capacidad que teníamos de influenciar en este impedimento. Parece que estamos ahí bloqueados. Probemos otra cosa, que siempre hay mil millones de cosas para mejorar, ¿no? Y básicamente esto es el Kaizen Board, como nosotros lo definimos. Es un tablón Kaizen con una filosofía de Lean Startup Design Thinking, de ciclos de experimentos y de ir haciendo aprendizajes. Fijaos que abajo, por ejemplo, una de las cosas que siempre explicamos es que nosotros queremos que los equipos sean crossfuncionales, ¿no? Es decir, cuando hablamos de un equipo de transformación, cuando hablamos de un equipo que se va a encargar de la transformación de agilidad de una empresa, pues yo quiero que haya todo tipo de personas. Que haya gente de finanzas, que haya gente de soporte técnico, que haya gente de infraestructuras, que haya gente de comercial. Agilidad, que no sea solamente la gente de IT haciendo agilidad. Agilidad no es una cosa que hacemos los de IT. Agilidad es una característica de la empresa y, por tanto, tiene que haber gente involucrada de toda la empresa. Y los proyectos en los que he conseguido mejores resultados han sido siempre porque en el equipo de transformación he tenido gente de todas las áreas, ¿no? El otro día, de hecho, un director de una empresa con la que estamos trabajando, yo le hablaba de tecnología y de negocio, y él me dijo, no, yo le tengo prohibida a la gente que hable de tecnología y de negocio, porque tecnología también es negocio. Y dije, pues tienes toda la razón del mundo. Esta es una de las que tenemos que borrar del vocabulario, ¿no? Tenemos ahí mucho trabajo todavía para cambiar cosas en las empresas. Espero que os inspire a hacer cosas en vuestras empresas y a darle visibilidad al proceso de inspección, adaptación y cambio continuo que estamos haciendo y a la mejora continua en las empresas. Y para cualquier cosa, ya sabéis dónde estamos, hacernos llegar vuestras preguntas o vuestros comentarios y encantados de grabaros un vídeo de estos que se graban en cuatro minutitos y son muy divertidos. Un saludo a todos. Nos vemos en el Ágiles. Gracias. 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 Gracias.